Hoy es día para tener una experiencia con Él Hoy es día para tener una experiencia con Él Hoy es día para tener una experiencia con Él Prepárate ahora porque Él va a venir ¿Y qué pasa cuando Él viene? Él es el Consolador Ninguna tristeza va a tener autoridad Ningún dolor del alma te va a perseguir No sé cuál es tu petición más urgente, más fuerte Pero sí sé que la respuesta es el Espíritu Santo Esta es palabra del Señor No con ejército Ni con fuerza Sino con mi Espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Cómo voy a salir de esa deuda? Con mi Espíritu, dice Dios ¿Cómo voy a ver que se arreglen las cosas en mi casa, en mi familia, en el matrimonio? Con mi Espíritu, dice el Señor Señor, estoy harto de estos dolores físicos Estoy harto de esta rodillas, estoy harto de esta espalda, estoy harto de estos dolores, de esta enfermedad ¿Cómo puedo ser sano? No es con ejército Ni con un ejército de médicos Es con mi Espíritu, dice el Señor 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 ¿Cómo puedo salir de la soledad? No es con un ejército de personas que te rodeen Es con tu Espíritu Es con tu Espíritu Dios mío Y Él está viniendo Y hoy es el día de ser ministrado por Él Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe El que tiene hambre del Espíritu de Dios Hoy va a experimentar su presencia Hoy es día para una experiencia personal con Él Que tu expectativa no sea un buen culto Que tu expectativa sea hoy un encuentro cara a cara De hecho, Él está en este momento recorriendo las sillas En el balcón, abajo, atrás, al costado Por todas partes Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está El que está bautizado en el Espíritu Santo Ore en otras lenguas ¿Se anima a levantar su voz y a llamarlo? Espíritu Trae tu presencia Haz como quieras En este lugar Espíritu Espíritu A su presencia Haz como quieras En este lugar Ahí está Ah, sopla, 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 sopla Una vez más El Espíritu Santo te anhela celosamente Pero no solamente lo vas a recibir por hambre El Espíritu Santo también se recibe por impartición Jesús estaba con sus discípulos y les dijo Como me envió el Padre, así yo los envío Y habiendo dicho esto, sopló Y les dijo Reciban al Espíritu Santo Él está soplando desde el cielo Recibí llenura No te angusties por lo que te falta Por lo que estás esperando No pongas tus ojos en tu necesidad Pone tus ojos en el que vas a suplirla Él viene, Él viene, Él viene Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pero Señor, yo soy imperfecto, incompleto Y Dios dice Tenemos ese tesoro en vasos de barro Para que la gloria sea de Él y no nuestro Dios dice Sé que no sos perfecto Sé que no sos perfecta Yo no sé Pero mi gloria va a estar en ese vaso de barro Vasijas que quieren ser llenadas con su presencia Ahí está Reciba, 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 reciba Ahora Más, 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 más Abrázate a Él 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 En tu presencia Haz como quieras En este lugar Aleluya Él es la persona Que vino a la tierra Para estar con nosotros Está aquí Justo ahora Para tocarte Para bendecirte Ahora, ahora Habla en lengua si puede O háblele al Espíritu Santo Y sin salir de esta atmósfera Pídale que lo llene Aleluya Aleluya puede ir tomando su lugar Cantamos obviamente Espíritu Cántelo suavemente Mientras tomas su lugar Aleluya Espíritu 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 Tras Haz como quieras En este lugar Aleluya Dice la Biblia Dice la Biblia que Jesús Para ser completo Tuvo un encuentro Con el Espíritu Santo Y fue lleno Del Espíritu Santo Un día Él te tocó Y te habló Por eso estás aquí Pero hay un Un crecimiento Un nivel Superior Que es Estar lleno Del Espíritu El plan del cielo Es que en los próximos minutos Seas lleno Del Espíritu Santo Y que te vayas de aquí Lleno del Espíritu Santo Que cuando entres a tu casa Te sorprenda la presencia Del Espíritu Santo Entrando contigo Que el Espíritu Santo Vaya contigo Que esta noche Cuando te vayas a dormir Te sorprenda La presencia de Dios Que te despiertes Con Él Aleluya Llenura del Espíritu No es sólo Conocerlo Si usted aceptó Al Señor En su corazón Le entregó su vida Sabe que usted Es salvo Es perdonado Y usted Tiene en usted La vida Del Espíritu Santo Pero hay algo mayor Que es Ser lleno Del Espíritu Santo Jesús nunca Estuvo a medias Cuando Él Recibió El Espíritu Santo Ya fue lleno Del Espíritu Santo Cuando Él Completó Todo Lo que significa El simbolismo De la vida cristiana Él fue bautizado Y cuando Él Salió del agua El Espíritu Santo Vino sobre Él Visible Para que la gente Lo vea Vino como paloma Pero cuando estuvo En Él Él fue lleno Del Espíritu Santo Porque la Biblia Cuenta que En ese momento Dios lo impulsó Al desierto Dice Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió del Jordán Donde fue bautizado Volvió Lleno Del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Él estaba lleno Él estaba lleno del Espíritu Santo Él estaba lleno del Espíritu Santo Y fue llevado por el Espíritu al desierto Por cuarenta días Y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días Dice la Escritura Él después de la llenura Él después de la llenura Comenzó a enfrentar Luchas Mayores que las anteriores No te preocupes Cuando estás lleno del Espíritu Santo Si sos tentado No te estás volviendo peor que antes Es que el diablo detesta Se aterra De que estés lleno del Espíritu Santo ¿Puede alguien lleno del Espíritu Santo Ser tentado A pecar? ¿Puede alguien lleno del Espíritu Santo Sentir que tiene ganas de robar O de pecar O de matar ¿Puede? Sí puede ¿Alguien lleno del Espíritu Santo Puede tener ganas de hacer cosas malas? El diablo tienta A todos Pero también tienta A los que están llenos del Espíritu Santo Para tratar de que Se desinflen Para que pierdan esa fuerza Pero ¿Saben qué? Un cristiano lleno del Espíritu Santo Es invencible Dios soltó una promesa y dice Pelearán contra ti Pero no te vencerán Eso quiere decir Eres invencible Pero solamente Podés ser invencible Cuando estás lleno del Espíritu Santo Eso implica una búsqueda de Dios Ahora Después de que él logró la victoria Porque estaba lleno del Espíritu Santo Dios lo llevó a un nivel superior Más alto Porque dice que cuando él regresó del monte Seguimos en Lucas 4 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo Se fue al monte lleno del Espíritu Santo Pero volvió en el poder del Espíritu Santo ¿Sabe qué había recibido? Un nivel superior de relación con el Espíritu Santo El primer contacto que uno tiene con el Espíritu Santo Es cuando conoce a Jesús Él te toca Te da convicción de pecado Te muestra quién es Dios Y uno lo acepta en el corazón Ahora Y él viene a vivir con nosotros Cuando aceptamos a Jesús Pero el nivel más alto Es ser lleno del Espíritu Santo Pero después hay un nivel más alto todavía Que es el de ser ungido por el Espíritu Santo Dios me habló Que durante este año Vas a ser impartido por Él Y tengo la directiva de ministrarte Todo este año Llenura, 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 llenura Del Espíritu Santo Porque Él te va a estar preparando Para que no solamente tengas llenura Sino que un día de estos Seas un tremendo ungido de Dios Una ungida de Dios ¿Por qué pastor dice que vino ungido? Dice que Él volvió en el poder Del Espíritu Santo Y se difundió su fama Por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas Y lo primero que Él hizo Cuando Él vino Después de haber sido tentado en el desierto Fue entrar a una sinagoga Dice Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Y empieza a describir todos los demás ¿Qué pasó en el monte con Él? Fue ungido Él bajó ungido Él subió lleno del Espíritu Santo Pero volvió ungido Con poder sobrenatural Por eso Dios quiere llenarte Porque después quiere ¿Qué quiere hacer contigo? Eso Ahora ¿Cuál es la diferencia? El primer encuentro con Dios Trae revelación de nuestro pecado Y revelación de la obra de Cristo Y trae salvación Cuando lo aceptamos Él viene a nosotros Después vienen estas dos etapas De acercamiento al Espíritu Santo Una Es llenura Y la otra es Unción La llenura Es para vos La llenura Hace lo que hizo en Cristo Te da fuerzas Para resistir la tentación Un cristiano Cuando Busca la llenura Del Espíritu Santo Se vuelve Invencible Porque no es con ejército No es con fuerza Es con el Espíritu de Dios Llenura Llenura Pero que soy un jarro No, soy vasija Dice la palabra Llenura Usted puede tener al Espíritu Santo Pero puede no estar lleno Pero la llenura del Espíritu Santo Te hace Invencible Cuando hay cristianos Que no están llenos Del Espíritu Santo Pelean con la soledad Con la depresión Con el bajón Con las tentaciones Con los malos hábitos Con la Con un montón de cosas ¿Por qué? Porque es simple Para llenarnos de Dios Necesitamos ir muriendo A cosas nuestras Nuestra carne Nos empuja Todo el tiempo A hacer lo malo Nuestro corazón También Perverso Es el corazón Engañoso Y perverso Dice la palabra Y nos lleva Fuera Es la carne suya La que hace Que usted tenga El carácter Ese que tiene Por la sonrisa Me di cuenta Del carácter Que tienen alguna Y por la cara Que fea Que me hicieron a uno Me di cuenta Que es peor Todavía Es lo que nos empuja A hacer lo malo Lo incorrecto Y uno dice Pero yo Dios mío Te prometo Voy a esforzarme Por cambiar No es con ejército Ni con fuerzas Tu fuerza No te puede hacer cambiar No le prometas A Dios Hacer algo Si estás confiando En tu fuerza Porque no vas a poder Lograrlo Dios dice No es con ejército No es con fuerza Es con su espíritu Dice Dios Cuando Dios te llena Es para vos Porque Él te va vaciando De nuestra naturaleza Que nos hace hacer lo malo Que está desfigurada Que no tiene el formato De Dios Y nos llena de Él Y Él nos hace parecido A Dios Si estás peleando Con tentaciones Uy me tiento Agarré Eso ploto Que está ahí Necesitas llenura Después va a ver La taca No me importa nada Tentaciones De pensamientos De acciones De pecado De cualquier clase Están ahí ¿Qué necesitas? Llenura Y cuando estás lleno No pienses que el diablo Te va a dejar de tentar Y vas a empezar a flotar Allá en un mundo Ideal No eso después Que nos vayamos de aquí Sino que así como Jesús Cuando estaba lleno El diablo vino Hasta cara a cara A tratar de hacerlo caer El tema es que no vas No es que no vas a tener luchas El estar lleno del Espíritu Santo Significa Que vas a tener victorias Y que siempre el diablo Va a salir avergonzado Cuando quiera venir a tocarte Vas a estar fortalecido Entonces Cuando está El Espíritu Santo En ti Él suple Todo lo que vos Te necesitas Todo lo que te hace falta Estoy enfermo Llenate del Espíritu Santo Vas a ser sano Hay gente que están Hay personas que están Llenas De enfermedades Dios dice Llenate del Espíritu No es mejor Llenarse del Espíritu Implica Que ¿Cómo salgo de esta deuda? No es con ejército No es con ejército De clientes No es con fuerza ¿Cómo vas a salir? Siendo lleno del Espíritu Mis hijos están por allá Ya no sé qué decirles No, no, no No es con ejército No es con fuerza Es con Es con el Espíritu Entonces necesitamos Ser llenos del Espíritu Y mi oración es que Hoy salgas de este lugar Lleno del Espíritu Que aquellos que están Hambrientos diciendo Dios mío Si soy vasija Quiero ser vasija Llena Quiero tener tu presencia En mí Y no voy a salir De este lugar Desinflado Nada te falta Cuando Él está contigo Ahora cuando estás lleno Dios empieza a suplir Todo en ti Y Él dice Hay más Pero Señor no tengo más lugar Estoy lleno Hay más Dice el Señor Y ese nivel Es para aquellos Que sirven Que sirven a Dios Cuando usted Se determina A servir Entonces Dios Sopla sobre usted El nuevo nivel ¿Cuál es? La unción Para servir Jesús Se juntó A su equipo Ellos ya lo conocían Ya sabían Quién era Él Dice la palabra Entonces Jesús Les dijo Otra vez Juan 20 Pasa a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo Fue con propósito ¿Cómo dice Que hizo? Como me envió El Padre Así yo también Te Te envío El nivel alto Que va más allá De la llenura Y es la unción Es Cuando Jesús Dice Hoy se ha Cumplido Delante de vosotros Esta escritura Me ha ungido El Señor Para que tengas victoria No, no La victoria ya la tenía Porque yo estaba lleno Del Espíritu Santo Ahora Me ha ungido Para darle buenas nuevas A los pobres Para sanar Los quebrantados De corazón Para anunciar libertad A los que están cautivos Para abrir las puertas De las cárceles De los que están encerrados Cuando usted Está lleno Del Espíritu Santo Usted tendrá Una victoria tremenda Pero cuando usted Comience A vivir En el nivel Del ungido Usted comenzará A ser influencia En donde está Vas a ver Cómo empieza A cambiar El hambre De Dios En tus hijos Empieza a cambiar Y a crecer Y a crecer El hambre Por Dios En tu cónyuge Tu esposo Tu esposa Cuando estás ungido Cuando estás ungida La unción Que Dios te da Somete la atmósfera Que hay en tu trabajo Hay gente Que con lágrimas Me dice Pastor Oren Mi trabajo Ya es un tormento ¿Qué necesita? Llenura Y la unción Del Espíritu Santo Para cambiar Todo Porque la unción Ya te sirve Para trabajar Sobre lo que te rodea El plan Es que Dios Hoy Quiere ungir A los que están Hambrientos Hoy Dios quiere Enfocarte Algunos vienen Diciendo Señor Tienes que ayudarme Me siento Bajoneado Ese tiene que Sentarse Y decir Señor Vine a buscar Llenura Del Espíritu Santo Yo voy a orar Por los hambrientos Únicamente Por aquellos que dicen Yo necesito Y deseo La profundidad De la unción Del Espíritu Santo Sobre mí Yo quiero Señor Ser lleno Para que me ayudes A vencer Todas mis batallas Para que me ayudes A ver suplidas Todas mis peticiones Y todas mis necesidades Señor Yo te pido Que lo hagas conmigo Y Dios dice Te voy a llenar Hoy te voy a llenar Vas a salir lleno De este lugar El Señor me decía Hoy algo que me daba gracia Me dice Yo de acá me voy Hoy me voy en moto Me voy en camioneta Me voy en lo que sea Pero me voy con cada uno Que venga a buscarme Hoy voy a entrar En las casas Voy a estar en ustedes Llenura de Dios Escuche La llenura de Dios Es algo que hay que mantener Es algo que usted tiene Yo puedo orar Para que usted salga lleno Y usted va a salir Lleno de Dios Pero Pelee por esa llenura Que no se desinfle Que no se caiga Que no se Llenura Llenura Es como que Dios Lo infla a usted ¿Vio? Y si usted no se asegura De mantenerse Nunca le pasó De tener alguna Algo inflable Las peletinas infables Los juguetes Eso para el agua Que se le da a los chicos Y usted infla Hasta que queda bien tirante Para asegurarse Que esté bien Pero cuando a la semana Siguiente Lo va a buscar de nuevo Usted dice No pastor Pero a mí no me pasa eso Las pinchaduras Por donde perdemos fuerza Son nuestras imperfecciones Debilidades Y desenfoques Entonces todos Perdemos aire por ahí Cuando usted está lleno Dios lo empieza a guiar Y usted empieza A parchar esas cosas Y empieza a buscarlo A buscarlo A buscarlo A buscarlo a Él Quiero decirte Que el secreto De ser invencible Es estar lleno Constantemente La llenura Usted la recibe Por impartición Usted va a recibir Un soplo del cielo Y usted va a salir Lleno de aquí Pero lo que haga De aquí en adelante Es lo que va a hacer esto Y cuando usted salga lleno Dios lo va a estar observando Si usted desea Ser alguien Que lo sirve a Él Cuando usted lo va a servir Dios le va a decir Ahora vas a conocer Lo que es el respaldo De Dios Sobre usted Vas a estar lleno Pero vas a tener Manto Las cosas cambian A tu alrededor Cuando tenés manto La atmósfera De tu familia Va a cambiar Cuando tengas manto Hay cristianos Que pueden soportar Presiones tremendas En sus casas Hay en la casa Lo bombardean Con argumentos Le ponen música Incorrecta Le hablan De cosas indebidas Lo maltratan En su fe Pero Él se mantiene Y no cae Ese está lleno Ese cristiano Está lleno No se desinfla Pero hay otros Que cuando viene eso Dios lo unge Y Él comienza A cambiar las cosas El cristiano Que está solamente lleno Puede mantenerse En cualquier tormenta Pero el cristiano lleno Que es ungido Va a cambiar La tormenta En paz Y puede transformar Lo que le rodea Porque ya tiene Su corazón puesto A los de al lado Cuando usted está lleno Pueden venir tentaciones Como le pasó a Jesús Cuando usted está lleno Pueden venir presiones Los discípulos Habían sido llenos En Pentecostés Y Dios les había dado Un manto Para predicar con poder Pero cuando los empezaron A perseguir Y a molestar Se asustaron un poco Y dice Hechos capítulo 4 Ahora Señor Toma en cuenta Esas amenazas Y concede a tus siervos El proclamar tu palabra Sin temor alguno Estaban pensando No para ellos No están diciendo Señor Dame tu espíritu Para que yo no ande Pecando por ahí No, 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 no Señor Queremos esa unción Queremos esa unción Para proclamar tu palabra Sin temor alguno Así que extiende tu mano Señor Esa es la unción Para sanar Y hacer señales Prodigio Mediante el nombre De tu santo siervo Jesús Esa oración Cambia las cosas Después de haber orado Tembló el lugar En que estaban reunidos Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Cayó el manto De predicación Porque proclamaban La palabra de Dios Sin ningún temor Dice la palabra Escuche Necesito al Espíritu Santo Y usted necesita El Espíritu Santo Él es real Y está aquí ahora Él se movió En medio nuestro Hoy Cuando empezamos A cantar Había gente Que estaba sintiendo Que Dios Lo estaba llenando De plenitud ¿Sabe? No pare eso ahora No pare eso ahora ¿Qué tal si cierra Sus ojos Y le dice Espíritu Santo Yo te pido Que me llenes Necesito tu llenura Señor Hay áreas En las que estoy débil Necesito tu llenura Hay áreas En que me faltan fuerzas Necesito tu llenura Señor Estoy con problemas En el negocio En la economía En el ministerio Necesito tu llenura Necesito Háblale con su boca Soy una vasija Y quiero estar lleno Soy una vasija Señor Que no quiere Moverse vacío Quiero moverme Lleno de tu Espíritu Lleno 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 Por favor Si su boca Está cerrada Es porque su corazón Está cerrado Abra su corazón Y usted va a empezar A abrir su boca Pidiéndole a Dios Que lo llene Usted necesita Esa llenura ahora Pídaselo Dígaselo a él Dígaselo Señor Yo puedo Yo puedo tratar De entender Sus corazones Por su lenguaje corporal O por la actitud O por la cara Que pongan Pero vos Conocés el hambre Que tiene cada uno Vos conocés el hambre Que tiene cada uno Que lindo Si levanta sus manos Al cielo Y le empieza a decir Si alguien va a salir Lleno de este lugar Ese soy yo Si alguien va a salir Lleno de este lugar Ese soy yo 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 Si alguien va a salir Lleno de este lugar Ese soy yo ¡Suscríbete!